Cuando se trata de la prensa deportiva y su trato hacia Luka Doncic, resulta evidente que hay una tendencia constante a ignorar y menospreciar sus logros. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en el último mes, con varios ejemplos que muestran una clara agenda en contra del talentoso jugador esloveno. Un incidente que resalta esta situación es el tratamiento que Stephen A. Smith le dio a la actuación de Doncic de 73 puntos, mientras que cuando otros jugadores como Donovan Mitchell y Damian Lillard alcanzaron la marca de los 70 puntos. Smith lo alabó sin reservas. Con Luka, la reacción fue de desaprobación, calificando su desempeño como vergonzoso. Esta discrepancia en la cobertura revela un sesgo evidente. Al analizar más a fondo la trayectoria de Stephen A. Smith y su cobertura de Luka Doncic, se puede encontrar clips que datan de hace cuatro años donde Smith duda y critica repetidamente a Luka. Incluso cuando Luka demuestra su valía en la cancha, Smith rara vez lo reconoce, sin agregar algún tipo de menosprecio. Por ejemplo, cuando Luka Doncic superó a los Phoenix Suns en los playoffs de 2022, Stephen A. predijo que los Suns ganarían en el séptimo juego, y cuando eso no sucedió, su respuesta fue minimizar la hazaña de Luka. Este patrón de conducta no solo es injusto, sino que también refleja un prejuicio profundamente arraigado contra Doncic. Un aspecto importante a considerar es cómo Smith maneja las comparaciones entre Luka y otros jugadores jóvenes destacados. Por ejemplo, cuando se le pidió elegir entre Doncic, Jason Tatum, Trey Young y otros talentos emergentes, Smith optó por Tatum, a pesar de las estadísticas y logros superiores de Luka. Este tipo de favoritismo no se basa en hechos, sino en una narrativa preconcebida de Smith que parece decidido a mantener. Además, a menudo compara a Doncic con jugadores establecidos como Kevin Durant, y aunque reconoce las habilidades de Luka, siempre termina disminuyendo su impacto comparado con estos veteranos. El trato de la prensa hacia Luka Doncic no se limita a Stephen A. Smith. Hay una tendencia más amplia en los medios deportivos de Estados Unidos a subestimar a los jugadores europeos en general. Esto se puede ver en la cobertura y en la narrativa que rodea a estos jugadores, quienes a menudo tienen que demostrar su valía más allá de lo que se espera de sus contrapartes estadounidenses. En el caso de Luka, a pesar de sus impresionantes estadísticas y su impacto en el juego, sigue enfrentándose a un escepticismo injustificado. A lo largo de su carrera, Luka Doncic ha demostrado ser uno de los jugadores más completos y dominantes de la NBA. En términos de anotación, es líder en varios aspectos, incluyendo puntos por partido, asistencias y rebotes para un guardia. Su habilidad para anotar de diversas maneras, ya sea desde la línea de tres puntos, en la pintura o desde la media distancia, lo convierte en una amenaza constante para cualquier defensa. A pesar de esto, los medios a menudo se centran en sus supuestas deficiencias defensivas, ignorando su mejora constante en ese aspecto del juego. La comparación de Luka con otros jugadores jóvenes también destaca la doble moral de los medios. Por ejemplo, Shai Gilgis Alexander, un jugador igualmente talentoso, recibe el trato de niño y se le da más margen de crecimiento. En contraste, Luka, a pesar de tener la misma edad, es juzgado con estándares muchos más altos y se espera que entregue resultados extraordinarios consistentemente. Esta disparidad en el trato es sintomática de un sesgo que afecta a la percepción pública y a la valoración de los logros de Doncic. Otro aspecto a considerar es la narrativa en torno a los premios y reconocimientos individuales. A pesar de sus impresionantes estadísticas, Luka Doncic a menudo es pasado por alto en la conversación para el MVP. Esto se debe en parte a que los criterios para este premio parecen cambiar constantemente. En un año la narrativa puede favorecer a un jugador por llevar a su equipo a la cima de la clasificación, mientras que en otro año se enfatiza más en el rendimiento individual. Esta inconsistencia perjudica a jugadores como Luka quienes, a pesar de sus méritos, no reciben el reconocimiento que merecen. Una de las críticas más comunes hacia Doncic es su defensa, un área en la que ha mostrado una mejora gigante. Sin embargo, esta narrativa negativa persiste, a menudo eclipsando sus contribuciones ofensivas. Es cierto que Luka no es un defensor de élite, pero su habilidad para controlar el ritmo del juego, crear oportunidades para sus compañeros y su eficiencia en la notación compensan con creces a cualquier deficiencia defensiva. Además, su capacidad para jugar bajo presión y entregar actuaciones destacadas en momentos cruciales es algo que debería ser celebrado, no minimizado. La cobertura de los medios sobre Luka Doncic también se ve influenciada por una preferencia por ciertos estilos de juego y jugadores. Los medios tienden a glorificar a los jugadores con habilidades atléticas sobresalientes y juegos espectaculares, mientras que los jugadores como Luka, que basan su juego en la inteligencia, la técnica y la eficiencia, a menudo son subestimados. Esta preferencia puede influir en cómo se perciben los logros de Doncic y en cómo se le compara con otros jugadores de su generación. En cuanto a sus logros en la NBA, Luka ha llevado a los Dallas Mavericks a niveles de éxito que no se veían desde la era de Dick Nowitzki. Su capacidad para elevar el rendimiento de su equipo en los playoffs, incluyendo una histórica victoria contra los Phoenix Suns en 2022, demuestra su capacidad de liderazgo y su potencial para llevar a su equipo a un campeonato. A pesar de esto, la narrativa en torno a Luka a menudo se centra en lo que no ha logrado en lugar de celebrar lo que ya ha conseguido a una edad tan temprana. El trato injusto hacia Luka Doncic afecta su imagen pública y también tiene implicaciones más amplias para la percepción de los jugadores internacionales en la NBA. Los medios tienen un papel crucial en la formación de estas percepciones y, al subestimar a jugadores como Luka, perpetúan una visión sesgada que pueden afectar la carrera de otros talentos internacionales. Es importante que los medios reconozcan y celebren la diversidad de estilos de juego y antecedentes en la NBA, en lugar de favorecer a ciertos tipos de jugadores. La narrativa mediática en torno a Luka Doncic es una injusticia flagrante que merece ser abordada con seriedad. La constante subestimación de sus logros no solo refleja un sesgo contra los jugadores internacionales, sino que también perpetúa una percepción errónea de su impacto en la NBA. Como fanático de la NBA, resulta frustrante ver cómo se minimiza el talento y las hazañas de Luka, especialmente cuando se le compara con otros jugadores que no han logrado ni la mitad de lo que él ha conseguido a una edad tan temprana. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la consistencia de Luka Doncic. Desde que ingresó a la liga ha mantenido un nivel de rendimiento excepcional, siendo una fuerza constante en cada temporada. Su capacidad para mantenerse entre los mejores jugadores, a pesar de las fluctuaciones en el rendimiento de su equipo, es un testimonio de su talento y dedicación. Mientras otros jugadores pueden tener temporadas de auge y caída, Luka ha demostrado ser una presencia constante y dominante, algo que debería ser celebrado y no ignorado. Además, la narrativa de que Luka no puede jugar defensa es una simplificación injusta. Si bien no es un defensor de élite, ha mostrado mejoras significativas en este aspecto de su juego. Su inteligencia en la cancha le permite anticipar movimientos y hacer jugadas defensivas clave. Criticar a Luka por no ser un defensor perfecto mientras ignoran sus avances y contribuciones defensivas es deshonesto y sesgado. En comparación, jugadores como James Harden han sido alabados a pesar de sus evidentes deficiencias defensivas durante años. Otro punto es la capacidad de Luka para elevar el juego de sus compañeros. A menudo se la acusa de ser un jugador que acumula estadísticas sin impactar realmente en el éxito del equipo, pero esta es una visión miope. Luka tiene un talento excepcional para hacer que sus compañeros jueguen mejor, creando oportunidades y facilitando el flujo del juego. Su visión de juego y habilidades de pase son incomparables, y cualquier análisis justo debería reconocer cómo su presencia en la cancha transforma a los Mavericks. La doble moral en la cobertura mediática también es evidente cuando se comparan las reacciones a las actuaciones destacadas de Luka con las de otros jugadores. Mientras que una gran noche de anotación por parte de jugadores como LeBron James o Stephen Curry es recibida con alabanzas sin reservas, las hazañas de Luka a menudo se trivializan o se contextualizan de manera negativa. Esta disparidad en la cobertura no solo es injusta, sino que también perpetúa un sesgo injustificado que desmerece los logros de Luka. La prensa deportiva ha demostrado una tendencia persistente a ignorar y subestimar a Luka Doncic, a pesar de sus impresionantes logros y habilidades. Esta actitud no solo es injusta para Luka, sino que también refleja un sesgo más amplio contra los jugadores internacionales. Es importante que los medios de comunicación adopten una perspectiva más equilibrada y justa, reconociendo el talento y las contribuciones de todos los jugadores, independientemente de su origen. Solo entonces se podrá apreciar verdaderamente el impacto y el legado de jugadores como Luka Doncic en la NBA. La narrativa en torno a Luka Doncic necesita un ajuste. Es necesario reconocer que, a pesar de sus orígenes europeos y su estilo de juego único, Luka ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la NBA actual. Su capacidad para dominar en múltiples aspectos del juego, su mejora constante en áreas donde se le ha criticado y su impacto positivo en su equipo son indicativos de un jugador que merece ser celebrado, no subestimado. La prensa deportiva debe abandonar sus prejuicios y brindar a Luka el respeto y el reconocimiento que se ha ganado a través de su arduo trabajo y talento excepcional. Solo entonces podremos tener una valoración justa y completa de su legado en el baloncesto.